Casi todo es matemático. Y entonces se encuentra una cantidad de problemas que están resolviendo los egipcios. Pero ustedes saben cómo es la simbología egipcia, ¿no? No sabemos si se encontró un tipo con una balanza y un pajaraco, un gato, no sé. Pero el caso es que al parecer eso denota ciertas cuestiones matemáticas. Y entre esas cuestiones matemáticas, los egipcios están resolviendo una cosa que se llaman fraccionarios egipcios. Ah, no voy a hablar de los fraccionarios egipcios. Pues no hay nada interesante. Hablemos de los fraccionarios egipcios como una ¿qué? Como una sucesión, ¿listo? Y es chévere porque el señor va a factorizar cosas así como muy... Más que hay algo que es muy chévere en esta gente. Esta gente no sabe álgebra. Pero esta gente sí sabe aritmética. Pero aritmética seria, ¿no? No es a quien no cree que lo sabe alto porque 2 más 2 es 4 y nos vemos. Esa aritmética ¿qué? Seria. Que resuelve problemas que uno soñaría resolver si hubiera ya 3.000 años antes de Cristo y yo ya tengo soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Pero cómo hacen ellos? Con aproximaciones. Con sucesiones. Por eso esa aritmética está buena con los números. Entonces, bueno, pero volviendo a este punto, las fracciones egipcias son... Digamos, uno tiene esta fracción, me la estoy inventando, espero no vayar en el entero. ¿Listo? Digamos, uno tiene la fracción 13 medios. Entonces, ellos le dicen a uno, pues uno puede buscar una sucesión... Bueno, que aquí se computaría más como una serie. Pero digamos, una secuencia de fraccionarios que le permita a uno descomponer este fraccionario. El fraccionario es mucho más que... Más simples. Entonces, los males hacen una cosa con el 13. Lo descomponen en sumas, por ejemplo. Entonces, dicen, el 13 puede ser un número que sumado nos dé algo. Como por ejemplo este. O decir algo. 3 más 5 más qué? Más 5. ¿Cierto? Todo dividido entre dos. Entonces, dice, pues entonces es posible que esto sea 3 medios más 5 medios más 5 medios. Y entonces, el juego de ellos es buscar secuencias numéricas, digamos, de este estilo, que le permitan simplificar fraccionarios que son un poco más qué? Más complicados. Para tratar de trabajar con un fraccionario lo más simples y lo más sencillos que es posible. Incluso los tipos se ponen retos. Yo aquí tengo un reto de los tipos que me encantan y que me costó entender un poco, que es este fraccionario. Él dice, los retos. Busquen la secuencia que define esta sucesión de fraccionarios. O este fraccionario. Él dice, vamos a trabajar todos los fraccionarios que sean de la forma n sobre 2n-1. ¿Listo? Entonces, vamos a construir fraccionarios que se puedan descifrar de esta sucesión. Entonces, uno dice, bueno, si n vale 1, ¿quién es el primer fraccionario que va a ir? ¿Quién? 1. Muy bien, papito. 1. Ahora, n es 2. Bueno, 1, tal vez lo podemos escribir así, ¿cierto? Para que tenga estructura fraccionaria. Y ahora lo dice, 2. ¿Quién diálogo es este? 2 tercios. 2 tercios. Y así sucesivamente uno puede ir llenando la que? La sucesión. Pongamos el 3 para terminar. Sería 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Entonces, el tipo le dice a uno, encuentre una recurrencia para poder escribir estos números. Sí, obviamente aquí hay una recurrencia. O sea, me está diciendo, trate de encontrar una estructura que me permita descifrar cómo es componer estos números. En fracciones, ¿qué? Egipcias. ¿Sí estamos? Y entonces le dicen, mire, presento los fraccionarios. Ahora descompóngalos. En fracciones, ¿qué? Egipcias. Lo más simples posible. Y entonces, hay algo interesante. Los tipos habían ya una relación previa para descomponer cualquier fraccionario en un fraccionario, digamos, egipcio. Y entonces hay una relación entre esta expresión y esta expresión que tengo acá. Entonces, dice, vamos a suponer que eso es un medio más uno sobre B. ¿Y cuál es nuestro reto? Aderiguar cuál es la sucesión o recurrencia para el número que. B, que es capaz de darme cuenta de cualquiera de estos que. Fraccionarios. ¿Sí estamos? Entonces, pues podríamos intentar hacerlo para dos tercios. ¿Les parece? Al otro. ¿Lo hacemos para dos tercios? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Lo primero que hacen es, bueno, pues nos toca espejar B en términos de quién? D, N, pues para saber qué es lo que está pasando. Entonces, dicen, no, pues esto sería N sobre dos N menos uno, menos un medio, y eso va a ser igual a uno sobre B. ¿Están de acuerdo? De tal suerte que entonces vamos a tener lo siguiente. De tal suerte, vamos a tener la siguiente situación. Despejando B, estamos de acuerdo que entonces puedo pasar el B a multiplicar y a todos esos guaches a dividir. Entonces, me va a quedar que B va a ser igual a quién? Chau, chau, chau. Dije que era uno sobre N sobre dos N menos uno, menos un medio. ¿Están de acuerdo? Bueno, sería esa la estructura. Tal vez uno pueda hacerle ahí algo de álgebra, ¿no? Para que quede un poco más así. Entonces, me dice, de pronto B va a ser igual a uno sobre dos N menos, abro paréntesis, menos dos N menos qué? Menos uno, ¿están de acuerdo? Entonces, todo sobre cuatro N menos dos, se pueden haber, ¿cierto? Para hacer la instructiva. De tal suerte que uno lo que está hallando es una recurrencia para el número B, que es capaz de dar cuenta de cualquiera de estos fraccionarios que se escriba de esta manera. ¿Estamos? Entonces, miren este grupo. Bueno, pues ahí se pueden cancelar, ¿cierto? ¿O se pueden hacer algunas cosas con este truquillo? ¿Qué proceso hay que ver con los que hay? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo? Sería destruir el signo. ¿Aquí tengo un error de signo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, listo. Exacto. Puse dos N menos y eso ya me iba poniendo nervioso. Entonces, puedo... Muere catarota. ¿Perfecto? O sea, los puedo, ¿qué? Cancelar. Y el también que la que ve va a ser igual a uno sobre... Aquí quedó menos por menos. Más uno sobre cuatro N menos dos. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Y bueno, entonces el caso es que encontramos una recurrencia para B que sería un número que sería de la siguiente forma. Como esto es un uno, aquí va un uno. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿sí o no? Menos uno. ¿Sí estamos? Lo cual implica lo siguiente. Que si usted ya sabe cuál es el fraccionario que quiere allá, por ejemplo, tres quintos o dos tercios, basta con buscar quién es el B que cumple la condición. ¿Sabes lo acuerdo o no? Y la recurrencia para ese B está definida de esta qué. De esta manera. Entonces, probémoslo. ¿Cuál es el N que usamos para tres quintos? N igual a tres, ¿cierto? Entonces, según... Y si lo hicimos bien, y esperemos así sea, Entonces, B va a ser igual a cuatro por N, que es quién? Tres. Menos, ¿quién? Dos. Entonces, B debería ser igual a doce menos dos, que nos daría diez. Entonces, B debería ser diez. Entonces, en una aproximación, porque este es un juego de aproximación, entonces, esperaría uno que tres quintos se parezca a un medio, ¿más quién? Más uno sobre B, o sea, uno sobre diez. Pues, por favor, verifiquen y esperemos que esté bien. Un minuto para ganar y buena suerte. Revisen eso, a ver si nos quedó bien. ¿Listo? Así lo gané, yo espero haya sido bien el cálculo del juego. Si no me equivoqué, tocaría revistir. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, dice, pues bien, ¿no? Hay algo importante que a mí me insola, yo siempre me vuelvo loco cuando yo enseño matemáticas. Me enferma, casi que quiero suicidarme, pero no, tranquilo, yo sigo insistiendo. Que uno enseñe cosas tan, tan, tan grosas, y la gente esté igual que estaba cuando empezó la clase. O sea, así como, como si fuera evidente. Yo creo que esto de evidente no tiene que ir nada, ¿cierto? Pues puede ser que no tenga diez integrales y cincuenta ecuaciones diferenciales raras, para que sea de pronto increíble, pero realmente es un juego muy interesante. Teniendo presente que es gente que vive mil quinientos, mil seiscientos, mil años antes de Cristo. Pero la gente ya está poseída por el diablo de los números. Lo que pasa es que no nos habían contado. Si estamos o no, o sea, la gente ya la tiene clara. Y de hecho, esa gente tiene claras cosas que uno a veces ni siquiera tiene claras. Y eso es lo más bonito, ¿sí? Así, me encanta a mí porque a mí es el pasado y viene a escoger la cara. ¿Sí ven? Tranquilo, tranquilo, ven. Y eso es muy bonito. ¿Ya estamos o no? Es chévere. Bien. Entonces, pues parece ser que eso canciona, ¿no? Entonces, miren que el mango fluye que tres quintos debe ser igual a un medio, más uno sobre diez. Y uno, pues, puede tratar de hacer el cálculo, a ver cuánto nos da, digamos, este lado. Y a ver si se parece. Es probable que no siempre es alto, pero sea una buena, ¿qué? Aproximación. Y entonces, agarramos, ¿no? Diez más dos sobre veinte. ¿Cierto? Es la suerte que tres quintos debe ser de la coma. Diez más dos, doce sobre veinte. ¿Sí? Y entonces ahí uno simplifica y dice que da el juego que estamos jugando. ¿Están acuerdos? Tremendos. Tremendo, tremendo. Ese tipo de cosas es que es interesante hablar en sucesiones, antes de meterse a mirar si la sucesión hace no sé qué o no hace no sé qué y no sé dónde. Sucesiones hay muchas. Muchísimas sucesiones curiosas. Y hoy yo quiero hablarles de sucesiones curiosas que me tienen acá haciendo esto. Yo hice un archivito en Excel que quiero que miremos porque quiero que hagamos la siguiente sucesión. La siguiente sucesión que vamos a hacer es una sucesión que converge a uno de los números más importantes de toda la historia de las matemáticas. ¿Cuál es el número casi más importante de toda la historia de las matemáticas? Euler. Pues yo pensaría que está como en el segundo lugar Euler. Así que en el primero estará seguramente. Y o sea, pues PIE es como más antiguo. ¿Estamos de acuerdo que el número de Euler es recientico? ¿Ustedes saben de que año más o menos data el número de Euler? O sea, más o menos cuando es que uno empieza a jugar con el número de Euler y empieza a tomar fuerza. Por allá cuando Aurelio Baldor tiene en la parte final del libro a un tipo que tiene un vestido así bien elegante de por allá de 1500 que se llama John Napier o Néper. Y por eso lo llaman logaritmos neperianos. El logaritmo naturalista. Entonces Napier o Néper se da cuenta de esas ideas. Y creo que en la clase de sistemas que está grabada con sangre también, yo hablé de John Napier porque hablé de sistemas. Ahora estoy hablando de John Napier en matemáticas avanzadas porque está asociado al número E y al logaritmo naturalista. ¿Estamos? Entonces gente que está metida en el juego. Pero el número pi data de que los babilonios ya sabían que era cuánto. Más o menos. Tres. Y ahora pues ya nosotros sabemos que es tres, catorce, quince, nueve, etc. ¿Estamos? Etc, etc. Bueno, tiene tantos decimales que uno no los puede escribir acá, pero que la gente lo sigue, ¿qué? Calculando. Resulta que hay un fulano, un genio, un genio al nivel de Newton, un genio al nivel de Einstein, un genio al nivel de... ¿Qué genio que a usted más le guste? Genio al nivel y de producto superior porque hay gente muy enferma. Y uno de los tipos más brutales es Arquímedes. Arquímedes de Siracusa. Y pues vamos a hablar de una sucesión que converge al número K. Pi. Yo no voy a armar la recurrencia de la sucesión. Les voy a comentar un poco en qué K consiste la sucesión. Les voy a mostrar que hice una cosa, un montaje en Excel, de cómo más o menos se vería la sucesión. ¿Estamos? Y luego les dejo la tarea que genere la recurrencia o la receta o expresión que genera esa sucesión, que los va a llevar al número pi. ¿Estaban de acuerdo? Bien. Entonces, y este es el inicio del cálculo integral, el cálculo que a ustedes les encanta. Necesito acercar el micro, porque no sea así. Miren, vamos a ver si puedo pintar bien esto, porque esto tiene su detalle. Hagan una circunferencia, una circunferencia. ¿Sí? Entonces, este método se llama método de exhaustión. O exhaustión. ¿En qué consiste? En tratar de calcular el número pi haciendo aproximaciones. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Permítanme, a ver si puedo pintarme un inversado y me queda más o menos decente. Bueno, hagamos algo así. ¿Cierto? Recuerden, estoy llamando hasta a los centros exigentes que me pongan esto y aquí quedo perfecto. Bueno, a ver, porque ya tampoco se vea el efecto y queremos que se vea el efecto, sino también un champú. No queda bien. Bueno, llegan más o menos así, ¿cierto? No soy el profesor Camilo, ¿no? Pero más o menos plausible. Y entonces, digamos que por aquí está el centro. Entonces, resulta que aquí hay algo interesante. Y es, ¿cuál es el objetivo de este método para calcular el número pi? ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación básica para calcular el número pi? Y allá, mi amigo, compañero LOL, dímelo todo. ¿Cuál es la ecuación que le permite a uno calcular pi? La ecuación general. No la integral de los... No la integral, ¿cierto? De exponencial, x cuadrado, b a la menos x cuadrado, no sé qué, ¿cierto? De no sé qué distribución gaussiana normal, no sé dónde. No, no, no. ¿Qué ecuación light, básica, sencilla e inocente del universo permite calcular pi? La relación entre el perímetro y el diámetro. Muy bien, papito. La relación entre el perímetro y el diámetro. Entonces, lo escucho, mi hermano. ¿Pi igual a qué? A perímetro dividido entre el diámetro. A perímetro dividido entre el diámetro. Excelente, mi hermano. Ustedes tienen que tener presente una cosa. En la época de Arquínees, que estamos hablando más o menos del año 280, 270, antes de Cristo, el teorema de Pitágoras ya es conocido hoy. Ahí sí, como dice un amigo, el teorema de Pitágoras ya está de parche. Nosotros lo tenemos completamente que claro. Incluso parece ser que Pitágoras se fue a tierras egipcias y por allá cuando estuvo una temporada, la gente, el campesinado egipcio, que sabía hacer muy bien sus arados, por aquello del milo y todo eso que es que haya cultivado, no es que todo el tiempo sea muy divertido. Ustedes saben que allá estamos cerca de desiertos y todo eso, ¿cierto? Entonces, dos tipos, de alguna manera, han desarrollado la geometría, o sea, la medida de la tierra, ¿sí o no? Y entonces los tipos le enseñan a Alman a calcular triángulos o figuras con triángulos usando el teorema de Pitágoras. Parece ser que Pitágoras se conoce a idea de Egipto y se la llevó a Grecia. Lo que pasa es que en Grecia hay una cosa muy chévere, que es que Grecia es como Hollywood. Entonces, cuando uno llega allá y votan las ideas muy grosas, se vuelve famoso rápidamente. Y entonces eso le pasa a Pitágoras. La gente no conoce esas ideas, pero Pitágoras, ¿qué? Sí, las vende, las promociona, monta una iglesia con un culto. ¿Usted sabe cuál es el dios de Pitágoras, o no? El dios de Pitágoras. El más dios de todos los dioses. Un altar, una vela y adorar al dios de Pitágoras. El número irracional más irracional de todos. Raíz de dos. Raíz de dos es el primer irracional más importante para Pitágoras. Por una razón muy sencilla. Porque si usted tiene, porque si usted tiene un triángulo rectángulo cuyos lados son uno, pues dígame cuánto es la hipotenusa. Pues raíz de dos. Entonces es el primer número que él se encuentra y entonces dice, ¡uy joder! Ese número no se parece a ningún número que conozcamos. ¿Por qué? Porque no es racional. No se puede expresar de la forma A sobre B como tan tranquilos en el universo. No es periódico. Raíz de dos es 1.4142, etc, etc, etc. Entonces esto es un gran descubrimiento. Es más, ¿saben qué es lo mismo acá? Pitágoras. Pitágoras se encuentra como calcular absolutamente todas las raíces cuadradas que usted quiera usando el teorema de Pitágoras. Entonces tengo que calcular la raíz de tres, ¿sí o no? ¿Cómo hace? Para calcular la raíz de tres. Miren esto. ¿Puedo pintar la raíz? Ya miren este teóngulo. Este teóngulo tiene lado uno, uno. ¿Sí estamos? Y esto me da raíz de dos. Ahora calculemos raíz de tres. Entonces más dice, ¡no es que llevan tanto! Miren. Es que esta gente es muy concentrense en esta idea tan brutal. Pitágoras, mi hermano. Y más llega y dice, miren esto. Voy a atrasar, o sea, voy a suponer que pues hay en la línea, ¿cierto? O sea, como que lo estamos haciendo en el piso con cuadritos. Y entonces el mal dice, voy a hacer una cosa. Voy a girar esta línea hacia acá. ¿Sí? Y cuando gire esa línea hacia acá me va a quedar esta línea roja. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando gire esta hipotecusa, mi caiga, me va a quedar esa línea roja. Más o menos. ¿Sí estamos? Más o menos. Más o menos. Y el mal dice, bueno, ahora construyamos un triángulo con esa línea roja y otra altura uno. O sea, más o menos por acá. Y entonces le va a salir esta línea. Y entonces él dice, ah, bueno, esta línea de acá, este cateto va de raíz de dos. ¿Y este va de qué? Uno. Y entonces, calcule, ¿cuánto va la hipotenusa? ¿Ah? Raíz de tres. Raíz de tres, joder. Y entonces el mal concluye que esto es raíz de tres. Y entonces el mal dice, uy, sé, porque teniendo raíz de dos construye raíz de tres. Y ahora teniendo raíz de tres construyo raíz de cuatro, raíz de cinco, raíz de seis, raíz de qué. Es lo que se me da la gana. Es una chifra porque el mal solo, el mal no es como uno, ¿no? Que necesita un aparato, calculadora, tecnología. El mal solo dice, toma una regla, ¿cierto? Al estilo regla que nosotros usamos y cuento. Cuento longitudes. Y entonces así voy determinando los diferentes valores. ¿Me hago entender? ¿Y ya? Ahí va sabiendo cuánto vale cada raíz cuadrada. Sin necesidad, desgastarse haciendo el gano. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace que un número sea racional? Es que se puede escribir de la forma sobre B, ¿cierto? Y sabemos que pi es un número. Sí, sí, sí. Pero ahí no tenemos expresado de la forma P sobre D. ¿Por qué es irracional si se puede expresar de esa forma? Porque no necesariamente los dos son enteros. Porque todo racional se puede escribir de manera entera arriba y abajo, siendo enteros. O sea, este pertenece a los enteros y este también. Pero cuando uno tiene perímetros, es posible que uno sea entero y el otro que no lo siga. ¿Sí van a entender? Esa es la razón por la cual no se dice que pi sea racional, aunque venga de un cociente. ¿Sí estamos? Ok. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, entonces volvamos al juego. ¿Qué pasa? Vamos a calcular el número pi por aproximación. Entonces, cada vez que lo calculemos, nos vamos a ir acercando al número pi. Pero como queremos hacer una sucesión, entonces el primer número se parece a pi. Digamos, nos da 3. El segundo nos da 3.1. El tercero nos da 3.14. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hace? Se construyen polígonos regulares. En el caso que yo utilicé, empecé con un polígono de 6 lados. ¿Ya estamos? Hay gente que inicia con polígono de 4 lados. Pero en general, uno puede construir, pues tenerlo presente, insisto, si el tiempo es bueno, aquí uno puede asumir lo siguiente. Primero, uno puede asumir que es una circunferencia que tiene asociado el radio 1, ¿estamos? Y que esta dimensión es conocida y yo puedo determinar esta longitud. Entonces, aquí hay algo interesante. Por geometría, o simetría, este lado y este lado son iguales. Porque al usar una figura de 6 lados, se construyen...